De momento pues estamos constatando el tema de inventario y también pues requiriendo toda esta información relacionadas a los costos de importación, a los costos relacionados a todo el funcionamiento de la fabricación y comercialización y también pues poder analizar todos estos elementos en función de los precios que se están comercializando en el mercado. El llamado a la población es que cuando identifique un incremento injustificado de cualquier tipo de producto, de alimentos sobre todo, puede denunciarlo a través del 910 o del WhatsApp el 7844 1482. Mencionar que mantenemos una articulación con la Dirección General de Aduanas, en el cual en el momento que se realiza una importación de productos que pueden también estar relacionados a la eliminación de los impuestos, se nos comunica para que la Defensoría del Consumidor pueda realizar la verificación respectiva a efecto de garantizar que estos beneficios de no pago de impuestos se puedan trasladar de manera inmediata a los consumidores.